¡SALUDOS TERRÍCOLAS Y BIENVENIDOS A OTRA PARTE DE POKÉMON TITÁN! Y bueno, dije que subiría los Pokémon y tal, los he subido un par de niveles solo, ¿vale? 53 todos y creo que podré hacer algo, al menos ver el resto del equipo suyo, porque, la verdad, me parece bastante insultante lo que he visto. Además, me he dado cuenta de que el ludículo que tienen no tiene cura lluvia, sino nado rápido, razón por la que atacaba antes que todo el mundo. Sí, tiene sentido. Así que, nada, los cambios son mínimos, como mucho de estadísticas. Le he enseñado tumbar rocas a centípedes porque la defensa férrea no le sirve para nada. Le habría servido a lo mejor agilidad en algún momento, pero no, se lo tuve que quitar. Y a Kurama le he quitado rayos solar y le he enseñado energibola, lo cual, viendo... Lo cual, pensándolo bien... Pensando bien lo que voy a hacer... ¿Dónde está? Aquí. Debería devolverle rayos solar. Ah, vale. Perdón, espera. ¿Le quitaré el solar? Al final no. Es que planeé en un momento quitarle rayos solar y enseñarle energibola, pero al final no lo he hecho. En fin. Bla, 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 bla... Ya, venga. A ver, el dúo dinámico. El objetivo de centípede es uno concreto. Matar al ludículo, porque es un peligro. Por su culpa, no puedo cambiar el clima. Así que... Uy, va, ¿qué haces? También les enseñé Tumas rocas porque pensé A ver si puedo bajar a la velocidad y tal Pero es que da igual De hecho Pensándolo bien debería hacerle cola veneno Y este mientras Lo va a confundir y dormir Siempre y cuando no Me jodan en el proceso Coño Vale Eso ha sido interesante Y fallar en los índices, como no Vale No, no sé No sé que Bueno No por nada tengo a Elvira Que aunque no sea más rápido Que el Ludicolo Sí que podrá acabar con él, espero Así que voy a hacer paja rosado a lo bruto Y este mientras Va a dormir al Polito Me cago en la Ah bueno, menos mal Ahora sí Escaldar Adiós ¿Por qué no? Pero que chuli, tío Deja de fallar Bueno Ya puedo sacar a este Saca el sapo Cheto Tía soleado Y este Confunde yo que sé Al sapo O sigue tirando y no sé A ver si atinas alguna Porque madre mía ¡Hala! Vale Rayo lleno No lo entiendo Y el sapo es más rápido Pero está dormido Voy a matar a este Y confundir al otro Ah, suena rápido Pero es mal Sigue dormido Si me gusta Cabrón me quiere matar a Kurama El cacho le se recupera del todo Es posible que se despierte Así que voy a hacer esto Y a curar A Kurama a tope Bueno A tope no Pero casi a tope Pero bueno Vale Se invitó afuera ¿Te he dado crítico? ¿En serio? La Wizard ¿Qué? A ver No aguantará ¿No? Espero Este mientras ¿He confundido al Polito? Creo que no Boom No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me he hecho eso? Es que Es que no sé No entiendo por qué Polito no está haciendo escaldar Si no rayo y hielo Pero no Ahora no se llama mejor ¿No? ¿O no? Yo que sé Sigue curando Vale No lo ha curado Ok Pensaba que lo iba a curar Vale El sol ha parado Un peligro Milotic Pero no es más rápida Pon el día otra vez El sol ¿Qué digo? ¿Y tú duermes? Ah, Milotic Joder Es que Tiene muchas cosas Ese Milotic Venga Escaldar Bien Se pega Estoy un poco Lo que viene siendo Con los huevos de corbata Cuidado Sigue ¿Dónde está esto? Sigue usando leches Y total A Cachuli no quieren atacarle No entiendo por qué Toma crítico El karma Hija de perra Sigue dormida Bien ¿Ya no queda más? Hostia Menos mal Vale Igual Creo que le he ganado ya Pero no No Vale De cierta Me ha cerrado hielo Contra cualquier pronóstico lógico Sakura con una valla Lo cual va a ser tu perdición Bien Por fin Dios Joda Es muy fuerte ¿No crees Ingrid? Sí Sin duda Aún estamos ante alguien Que va a hacer historia Sí, sí Cuando me conozcan los movers De mis oponentes Ya veremos Medalla océano Aunque se parece mucho A la medalla cascada Es lo mismo Te permite usar Todas las semillas relacionadas Con el agua Fuera de combate Veas Sur Buceo Y cascada No Voy a tener que usar buceo No, tío No Buceo No Buceo es una mierda Es escapar de agua También queremos darte esta ¿Es mío? ¿Eh? ¿Buceo? Te queda una medalla Puede ser un bizcocho Podrán presentarte a la liga Serás famoso y todo Deberías descansar Esperar un poco más En esta zona ¿No me vais a dar escaldar? Así de hijas de perra sois Ay, la madre Que me parió ¿En serio me dan buceo De mierda? En vez de Escaldar Que me la han usado Durante todo el puto combate ¿Qué coño pasa? Que está lloviendo A 15 minutos De ponerse a levantado Y de repente Está el tiempo loco Loco Maldito cambio Climático Dímelo a mí Que está haciendo Un calor Están en octubre No es el cambio climático Es algo mucho peor ¡Anda! Unos sacerdotis En estas tierras La lluvia no es natural Está siendo provocada Por el guardián de los mares Lugia ¿Qué? ¿Desde cuándo provoca Lugia? Lugia Ese no es Yo que sé Tornadus Bundurus Kyogre Desde que el equipo Zendie captura a Mew La naturaleza Se ha empezado A desestabilizar Vale Tan importante es Mew El Pokémon Lugia Despertado de su deltargo Con gran enfado ¿Queréis que los Pokémon Iban a permanecer Impasibles ante nuestros pecados? ¡Qué tiende! Esta lluvia es nuestro castigo Eh... Vale Tan mala es la lluvia Eso sí, pero Pues si Los turistas no pueden tomar el sol Se pirarán No sé si existe una posibilidad De calmar a Lugia Pero vas a tener que ayudarme Pues faltaría más Acompáñame a la ruta 17 Y no la faña bisal ¡Que por cierto! ¡Eh! Visto que no No revisé la ruta 15 Eh... A ver Siguiente líder de gimnasio ¿De qué tipo era? Ah, no me acuerdo Pues... Voy a chetar de nivel A centípede ¡Venga! Eso sí Por favor Ponte En cabeza de verdad Pulletas Es que... Es algo que quería decir Me está decepcionando mucho Fruta 15 De repente que no llueve Vale Eso Eh... ¿Dónde? Mira Entre esto ¡Hala! ¿Qué? ¿Ha aguantado? ¡Eh! Entre la frustración De los líderes de gimnasio Que están recibiendo Unos chetamientos De estadísticas Absurdos Mierda Oh, no me ha matado Y... Y el funcionamiento El conjunto en general No sé ¡Hala de acero! ¡Ostras! Está bien eso Me gusta Hala de acero ¡No! ¡Déjame en paz! Ya os he visto Suficiente Ah Ve a Cidra Y Cibuela Algo que quería decir Vamos Con respecto a lo que estaba diciendo Que el juego funciona Como quiere La campana concha Está rota Pero para mal La campana concha Solo cura Uno De vida Por cada ataque Uno Porque cada bicho Que mataba Me curaba Solo un punto de vida Aunque lo matase De un golpe Y la campana concha Cura Un octavo De la vida Que quitas Con cada ataque Por tanto Uno no puede Recuperar Solo Funciona mal ¿Vale? Simple y llanamente Funciona mal Quería usar el repelente Pero prefiero usar vuelo Y punto Coño Vuela Y lo he dicho Que no No me gusta No me gusta esto En conjunto ¿Vale? No creo que haga No creo que haga Una serie de Pokémon Iberia Al menos De la misma forma Y si lo hago Seguramente sea En modo normal Porque el experto Me está resultando Asquerosamente tedioso Ay, adiós Ah, ese tipo Fuego Es verdad El último Ahora me acuerdo No Maldito carro Oh, bien Toma Quédate fuego El último líder Vale ¿Qué haces? Oh, olvidaba Que estaba confuso Ok ¿Qué hay aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hay un cacho De camino aquí? Que parece sospechoso ¿Qué cojones? Dejadme en paz Ya Vale Hay un montañero ahí Que mira la pared No sé por qué Una piedra lunar No la voy a usar No la quiero Hombre Espérate El puente Mira La ruta 14 Eh, ¿puedo usar surf? Yes Vale No hay música de surf What The fuck ¿Qué? ¿Por qué atravieso Los puentes? ¿Por qué no? Oh my god Oh my god Vale En fin Pasable O sea Perdonable ¿No? Hostia Combate doble No quiero Mira A Thundermax Venga ¿Eh? Ah A Thundermax No voy a usar Justo me sacan cosas Contra las que no puedo hacer nada Joder Defensa física Pero pura A ver A ver Yo quería Pero a ver Loister He sacado un bot Y tú haz que haga para la bola Hay no, Iota Tienes que matar a la Onix Exacto Y no puedo cambiarlo ahora Golpe roca, yo que se Y tu haz onda certera y bien Hasta luego Ah, vale, robustez Pero es mal que ha atacado un buff Vale Eh Pepita, otra Y ya está ¿Eso es todo la ruta 15? Pues nada Tengo que ir ¿A dónde? A ruta 17, vale, por ahí Evidentemente tienes que surfear, amigo Ah, venga Quita, quita, hambre Eso sí, menos mal Que tenían solo 5 bichos Ah, déjame, no Solo tenían 5 Bueno, 5 pokémons Entre las dos Si fuera realista esto Sería ¿Qué? Vale ¿Y esa animación? No está mal, eh Me ha gustado esa animación Tal como pensaba Se dirija Se dirija a Falla Bisal Una cueva submarina Con una increíble energía tectónica ¿What? Si no logramos hacer dormir a lo que ya pronto Podría provocar un barremoto Vale Prepararé a Cachuli Sumergete en las profundidades marinas Con tus pokémons Yo te estaré esperando allí Ah, es Cállate Que tengo que usar buceo Mierda Que tengo que usar buceo Alguien Espera Espera ¿Dónde está? No A la de la cien Bien Ah, no Se me va Eh No No, gracias No Joder, macho Venga, fuera De verdad Tengo que enseñarle a buceo a alguien No podían incluir Al igual que con el treparrocas Un sistema para hacer buceo Un traje de buzo O algo así O un submarino miniatura Yo que sé O alguna cosa Pero no Tengo que enseñarle a buceo a alguien Pues veníamos a enseñárselo a Cachuli Simple Y llanamente No quiero enseñárselo a Cachuli Es una mierda Y quien sepa Un mínimo de Pokémon Seguramente me dé la razón Eh Mover Yo tengo Uf El Remorail Tío Puedo sacar Puedo usar buceo con esto ¿Verdad? Dime por favor Que puedo usar buceo con esto Si no ya me dirás tú Como cojones Que podía Había algo que no podía aprender Remorail Que lo sé yo Pues buceo no es Bien Lo siento pequeña Remora Pero vas a ser mi Esclavo de agua Surf Venga Yo quito la burbuja Es que he usado Remorail antes Pero no recordaba yo Que ataque Era el que no podía aprender Si buceo o cascada ¿O era torbellino? No, torbellino Creo que sí podía Bueno, al menos en la segunda generación En Pokémon plata Pero Joder I love you Palosa Sí, me gusta Palosa ¿Qué queréis? Me mola Me mola ese bicho Y el aspecto que tiene Eh ¿Dónde está Repelinte? Venga De hecho lo sé En Pokémon Luna No era el mejor Pero Pero hacía su trabajo Uy Vamos a ver Venga Hola Hola Oye Me da dolor de mierda ¿Por qué me da dolor Me saca un suadrón? What the fuck En fin Vamos para filada Muere Aguantado Anda mi hijo Pues tengo tu barroca Que no quita nada Porque es así A ver Bien Eso quería Ala No me jodas Con la mierda de precisión Corazos Vale ¿Eh? What the fuck Tío Vale A ver Tú pequeño Vete al final Por favor No quiero seleccionarte Sin querer Que estás a nivel 30 Sí Bueno Thundermax ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? Cardana Muere Aguaya Perfecto Y por esto Thundermax Lo peta Contra los bichos de agua Los aquajets Se la sudan A menos que quien se lo haga Tenga Eh Rompe moldes Tío ¿Por qué te lo vio eso el suelo? Por favor Mira Buceo Tú 20 kilómetros Hanado Pólico Vale Muere Pulserago Pelosón Te odio Desde Pokémon Blanco Mierda Tenta Cruel Dios Tengo Unes Bien A ver Ahí Toma ¿Por qué no? Eh Yo que sé Vale Pájaro Por lo menos Mira Habéis visto Me ha recuperado Uno Es que la campana Concha funciona mal Y si no me hago Los restos curan Como es debido Vale Venga Moisés Ramírez Muere Ramírez Ay la leche Salmuera que no me da Porque tengo Asorbe agua Perdón Bien seca Nada Pero Pero ¿Pero esto qué es? Mis especies ¿Son mis maridos? What the fuck Estás enfermo Tío Bueno Hay mucha gente también Pero Ya me entendéis Qué vista ¿Quieres saber Dónde guardo Las pokébots? A ver Mierda Leiron A ver Era de esperar Toma Toma ¿Qué? Ok Las cagao Muere ¿Por qué no le das? Ay Me baja la defensa Tandermas Tío Toma Tira Me emociona Bruta Y mata Qué bruto Dice Oye Bruta Con propiedad Hablemos bien Porfa Oye A mil metros Por debajo de nosotros Yo voy a ir Ahí abajo Voy Hiperpoción Opa Hierba aquí en medio Qué curioso Hola Au Borras Te coboz Mira O sea Por favor Azote Muy bien Y no sirve Porque Vale En fin Tiene 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 nada rápido Joder A ver Mierda Vale ¿Qué hace? Y me hace Azote con la vida a tope Deliver Mierda Muere Pájaro Mierda Uy Vale Me he librado porque presente me ha quitado Muy poco No, seraducto me voy a acabar muriendo Aquí en medio Ay Hay muchos huecos para buceo Tengo miedo Ah, vale Ah, vale Digo, no me jodas que tengo que usar buceo desde el Desde el menú What? ¿Qué es esto? Una hierbajo Uy Remoray Espera aquí Espera, espera Remoray 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 Yo te quería Ay Otro En alguno tengo que salir, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ahí, arena Piedra tía Vale Me he comido el caramelo Pero tal cual Me lo he comido Esto No Vale ¿Dónde estoy metiéndome? Aquí Ahí está ¿No hay más hueco? No Ay, qué cosa más rara Joder Me tengo que dar justo en el centro Pues Me voy volando Así que ojalá os haya gustado el vídeo Se haya servido para algo Y nos vemos en el próximo Donde a ver si encuentro la falla bisal Porque no la he encontrado Chao Nos vemos cuando te llama ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Opz